¿Cómo están amigos? Soy Lorenzo, más conocido como el Descocao. Seguimos acá en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Y en este video vamos a empezar una ruta gastronómica. Hoy día vamos a comenzar con un desayuno. Voy a buscar un cerdo asado que dicen que es muy clásico acá en Cuenca. Para el almuerzo vamos a buscar un cuy que dicen que son gigantes. Y para la cena vamos a buscar un cebollado que es un plato clásico en todo el Ecuador. Acabamos de entrar al mercado 9 de octubre aquí en Cuenca. Vamos a buscar un rico desayuno, como siempre hacemos en cada punto que viajamos. El Tío Lenguado se va a pasear para ver qué cosas se encuentran por ese mercado. Así que empezamos la mañana con el mercado. ¿Ustedes están dando a probar? ¿Me estás invitando? ¡Gratis dice! ¡Gratis! A ver. Si es que no le gusta, no ha pasado nada. Si es que le gusta, me di una cabeza para la zona. ¿Qué tal? Está bueno, ¿eh? Eso va a pesar de unas 60 libras. Más. Más, ¿no? ¡Guau! ¡Pruebe, pruebe! ¿Qué tal? ¿De Perú? Está bueno, ¿eh? Está bueno. A este chancho lo tienen volteado, mira, ve. Te lo muestran del poto, príncipe. Ese color después que le echas un... Achote. Aceite de achote, nada más. Es manteca del chancho mesmo. Así. ¡Oh! ¡Ah, bacán, ¿eh? Ajá. Tienen un aceite de achote. Ya está, amigos. Llegó su jornadito. A ver qué trae eso, viejo. Trae una sarsita, trae chanchito, ¿qué más? Esas papitas. Unas papitas que arriba, ese rojito es como que el achote, no sé, algo así. Le echan un aceitito de achote para darle color y un poco de sabor, ¿no? Así las doran. Pero es una papa, mira. Es como una causita. Ya, tenga el otro. Está bueno, ¿eh? ¡Oh! ¿Has pedido dos, papá? ¿No? ¿No sé? ¿Ah? ¿No le he pedido dos? ¿Un pedido dos? No, uno. Ya pues, comeremos. Cada platito vale tres dólares. Mira, mira esos pellejitos, ve. Mira esta partecita de acá. Muy bueno. Viene mote y vienen estas papitas que son... Papita desmenuzada, chancada, miren. Muy bueno, cariño, ¿eh? Buen desayuno, fuerte, contundente y bien sabroso. Buen provecho. A ver, vamos a probar el hornao de chancho aquí en el mercado. Mire, hemos agarrado el crocantito, lo más rico. Está bueno, con su mote y su papita. Vamos a darle. Ahí está, su juguito naranja. Su respectiva yapa. La yapita es padre, lindo. Ahí está la yapita para mi amigo. Eh, la yapita. Con yapa, amigo, un dólar. Salud. ¿Qué es eso? Este es como una nuez, dice. La golpeas. ¿Es como una moscada? No, es como una nuez, adentro tiene semilla. Voy a comprar, nunca he comprado, nunca he comido. Es riquísimo, un dólar. Está barato. Ah, con piedra. Con mastillo, con algo duro. Es durazo, ¿eh? Y otro alimento allá, güey. Es duro. Vean, es rico, ¿eh? Se come la semilla, lo que está adentro. ¿Va de esto que es tamarindo? Es como la nuez. ¿Esto es tamarindo? Sí. ¿Y cuánto vale esto? Un dólar. Un dólar. Las truchitas, las truchas que pescamos en el video pasado. ¿Y cuánto vale la libra? Tres dólares. Tres dólares la libra. A nosotros nos cobramos dos dólares y medio, pero una es así. Ahí están los precitos de los pescados, miren. De los langostinos, aquí le dicen camarón, miren. Acá los precios son por libras, o sea, no por kilos. O sea, los precios que han visto son de libras. En realidad, todos los precios que van a ver acá, todo lo que es relacionado al peso son libras. No se confundan con kilos. Si una libra es prácticamente la mitad de un kilo aproximadamente. Acá venden la manteca, cerdo para cocinar, miren. Ve. La comida sale muy sabrosa. Para el arroz. Le sale muy rico, ¿no? Dos dólares, una libra. O sea, casi medio kilo de manteca. Hace tu arrocito, tus frituras. Uf, buenazo. Una espumilla, ¿no? ¿Cómo se llama? Espumilla. Es como un chantillí. De guayaba, de mango y de mora. De guayaba, de mango y de mora. Puede ser mezcado. A ver, dame un poquito de a uno. A ver, va a dar los tres sabores. La famosa espumilla, amigos. Esta espumilla está por todo el Ecuador. Por todo el Ecuador la vemos. Ahí está. Mira, ve. Parece como una especie de crema de chantilly. ¿Pasca? ¿De huevo? A ver. Vamos a probar qué tal. Es como una gelatina batida. ¿No? Es como la crema de chantilly. ¿Cómo se hace? Esto tiene azúcar, la clara de los huevos y la guayaba. Como una crema de chantilly. ¿Está rico? Pero métetelo así para que se te salgan los huevos. Está bueno, está bueno. Fresa con chocolate. Mira, yo pensaba que era higo, pero era fresa. Mira, ve. Frutilla. Sí. Mira. Espera. A ver, a ver, a ver. Espera. Espera. ¿Está bueno o no? Mmm. Muy bueno. Mira, señora. Muy rico. Parece chocolate, miren. Es chocolate, viejo eso. Es fresa con chocolate. Es una fresa bañada con chocolate. Muy buena. Muy buena, ¿sí o no? ¿Cuánto vale? 50. ¿50 centavos? No sé si la señora me habrá dejado ese espresso o así. ¿Vale? Vale un dólar. Espérale, ¿de qué? Dale, dale. Páganle el dólar, rapaz. Estamos ahorita en la calle de Ombosco, justamente ya para almorzar. Miren qué hay por acá, cuyes. Son cuyes gigantes, oye. ¿Vas a comer cuy o no? ¿Tú qué crees? ¿Vas a comer cuy? Es el doble de lo que encontramos en Perú, tranquilamente, en tamaño. Que son cuyes hormoneados estos, ¿sí o no? Los hormonizan. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias, gracias. Oh, muchas gracias. ¿Eso es como un piqueo? Es como un piqueo. Ah, ok. Muchas gracias. A ver, vamos a poder. ¿Qué es esto, amigo? Es fritada. ¿Pero qué es? Es de chancho. De chancho, con pedacitos de saldo. Con pelito y todo, a ver. Mmm. Muy rico. Ahí está nuestro cruzito, miren. Ahí está la cabeza. Qué buena partida. Esto es como una guillotina, esas donde cortan las hojas, ¿no? Ajá. Como fotocopiadora. Ay, ay, ay. ¿Eso es para nosotros? Sí. A ver, deleítenos. ¿Qué tenemos, amigo, hermano? Cuéntanos. Tenemos cuy, morcilla, papas y motos. Papas y motos. ¿Y esta salsa de arriba qué es? Salsa con queso y mantequilla. ¿Queso y mantequilla? Leche también. Leche. Sí, algo rico. Vamos a la mesa entonces, mi hermano. Gracias, nada más. Vamos, dale, dale, te esperamos. Bien, aprovecho. Gracias. 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 Amigos, un clásico, pero en Cuenca, miren esos cuy. Miren ese tamaño. Este cuy, seis porciones. Con su bote y sus papitas, 22 dólares. ¿Y cuánto paga ese cuy más o menos? ¿Tres libras? ¿Cuatro libras? No sé, hermano, pero es bien grande. Bien grande. Ahorita voy a probar porque si no me muero, me vuelvo loco. Antes de comer, hay que agradecer al jefe. Jefe. Gracias por estos alimentos que nos dan. Díselo, trate de que todos tengan un plazo de comida en su mesa y tú, hermano, no ensucies. Por favor. Y a tus hijos, hablar es gratis, no cuesta nada. Dile que diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, por favor, perdón y gracias. Así vamos a ser un país mejor, de abajo con los niños. Ahora sí vamos a comer porque si no nos morimos. Nos volvemos locos, cuy. Quiero costillas. A ver. ¿Y qué tal? Muy bienazo, hermano. ¿Qué? Mira, todo se... Muy bueno, mejor tu pollo de la grasa. De verdad, mi respeto. Juntas tu platita y venga a comer tu cuy. Yo en realidad no soy tan fanático del cuy, pero me gusta probar siempre cosas nuevas. Nunca me cierro. Así que vamos a ver, alejada. Está bueno. Está bueno. El pellejo es grogante. No se entiende el elástico. Está bueno. Ahí está, amigos, con el cuycito. Yo me muero, van a probar esa papa. Parece la papa de la huancaina. No sé qué salsa es la que tiene encima. Está muy bueno el cuy, de verdad, papá. Muy bueno está. Muy bueno, muy bueno. Yo pensaba que era como huancaina, pero... Es con queso. Yo me llevo a sacar... Queso es, ¿no? Es queso. Esa papa es queso. Sí. Es una cremita de queso. De queso. Muy bueno el cuy. Muy bueno. Mis respetos. Seguimos acá la ruta gastronómica. Son como las nueve de la noche aquí en Cuenca. Es domingo. Todo está cerrado. Estamos buscando un encebollado para coronar este día. En la mañana nos metimos el chanchito. En la tarde el cuycito. Y ahora para cerrar el encebollado, pero todo está cerrado. Estamos buscando como locos un sitio. Vamos a ver si lo encontramos. Parece que lo hemos encontrado. Llegamos. ¿Y qué fue, tío Lenguado? Ahí está, encebollado. ¿Lo encontraste? Sí, de noche vamos a comer. ¿Lo encontramos? No nos podíamos ir de Ecuador sin probar su plato de bandera, el encebollado. Ahí está el encebolladito. 4,99. Gracias. Previamente a lo que hemos pedido. Hemos pedido un encebollado de pescado que vale 2,50. Un ceviche de camarón pequeño. También vamos a ver qué trae el ceviche. Me ha salido un ampolla aquí gigante por derrar la moto de mi papá. Nos han traído esto previo. ¿Qué es esto, papá? Canchita con limón. Cerveza ecuatoriana, amigos. Cerveza club. Así se sirve la cerveza, mira. Y luego de eso, le metes así para que salga la espuma. Y mira, ve. Así se sirve una cerveza. Oye, te has servido casi toda la botella para ti solo. Hermano, hay que brindar. Es nuestro último día. Pero está en pala, así es, amigos. Salud. Llegó el encebollado de Sebastián. Ahí está. Bien, valorado. Ceviche de camarón, gracias, reina. Llegó tu ceviche, papá, toma. Ya, se ve muy rico. Gracias. Gracias. A ver, vamos a probar el encebollado. Muévelo, muévelo, muévelo. A ver qué hay, pero. Me gusta. A ver, déjame probar. Es como un chilcano, pero más tirado para sopa, más contundente. No es el... Más espeso. Ajá. Con esto de acá sí te llenas. Está bien, se siente el sabor del atún. Sí. ¿No? Pero no es tan fuerte, ¿sabes? Es bien rico. Es bien rico. Es bueno, ¿no? Su pataconcito clásico. Coman, amigos, ahí. Mmm. ¿Qué tal es el ceviche? El tangoncito está muy rico, pero no pica nada. Llama a Sebastián. No pica nada, está bien frío y no siento nada de limón. A Sebastián no llama, contesta. No tiene nada. ¿Vamos a sacar un poquito de ají? A ver, mira. Métale, métele ají, métele ají. Pero poco nomás. Un poquito de ají. A ver, no probar jugo. Métale cancha, pedíole. ¡Guau! Así con harta cancha, mira. Es totalmente diferente al peruano. El peruano es ácido y picante. Este es fresco, ¿no? Más fresco. Gracias, señorita. ¿Rocoto? Ah, este ya es el rocoto. Ahora sí. Gracias, gracias. Eso es lo que falta. Rocoto, ¿eh? A ver, a ver, déjame probar. Mejoró. Mejor. ¿Eh? Mucho mejor. Sí. Mucho mejor. Si me dan, si me dan a escoger el entre el cebollado y el ceviche camarón, me quedo con el cebollado. El cebollado muy bueno. Ese cebollado de desayuno, bravo. Yo me lo tomaría como desayuno o como para dormir también. Lo noto muy bueno. También te lo puedes comer también. Una bomba. Después de la resaca. Ay, ay, ay. Pum. Te levanta al toque. Lorenzo que para saquear todos los fines de semana. Ya sabes, papá, es un cebollado. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ustedes creen, amigos, que yo paro? Tengo un granazo acá, mira. Buenas, tío. Lenguado ahí con la jama. Muchas gracias, muchas gracias. Provechito, provechito. Esto le llaman chuzo, amigos. Sántaro. Pollito, choricito, un choricito paisa que le hice. Miren con patanito frito. Miren con unas papitas abajo también y con su mote. Es como una brocheta. Algo así. Una brocheta. Está bueno esto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno. Bueno. Buen chorizo, ¿eh? Con hierbitas, mira. Está bueno. A ver, vamos a probar este. Está bueno, sí, ¿no? Muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Está bueno porque el chorizo no es tan grasoso. Está bueno. Y épale. Llegamos al final de este grandioso video. Acá en la ciudad de Cuenca. Mira, mira, mira. ¿Qué tal esa ruta gastronómica? Mira, mira, mira. ¿Súbe del pueblo para que te entre aire? No, no. Eso es porque está extrañido. Lo que pasa es que él dice que solamente puede sembrar pinos en su casa porque solamente se acostumbra a un solo water. ¿También será de una sola mujer o no? También. Tiene que decir así si no le pegan. Amigos, pim, pum, pam. Acá están nuestros tres Instagram. Nos estamos despidiendo, ¿ok? Nos estamos despidiendo incluso desde aquí, desde la nueva catedral. Me encantó el Cuy. Buenazo, buenazo, buenazo. Ahí me encantó, como siempre, viajar en familia, en equipo. Un viaje más a la lista. Esperemos que sigan muchos más. Así es, amigos. A mí también por mi parte me encantó el Cuy. Muy bueno. Increíble ese Cuy, ¿eh? Sí. De hecho, creo que es uno de los más ricos que he probado en toda mi vida. Agradecemos a todos los ecuatorianos por recibirnos por lados abiertos y con todo el periño del mundo. Especialmente a Francisco, el dueño del check-in hotel. Buenazo. Bed and breakfast. Listo, amigos. Pim, pum, pam. De Leonel, nos despedimos hasta un nuevo video, próximo video. Si quieren, si eres ecuatoriano o te gustan los videos de acá en Ecuador, deja en los comentarios para volver en moto y seguir promocionando este lindo país. País vecino, país hermano. Nos despedimos. 3, 2, 1. País vecino, país hermano. Fui. Tampoco. 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 Tampoco.